Según el secretario de Gobierno Departamental, se está realizando un trabajo conjunto con la Secretaría de Equidad de Género del Departamento y de Medellín para identificar las causas y condiciones de las situaciones de violencia y asesinatos contra las mujeres. El funcionario habló de las cifras de homicidios de este año en comparación con el año pasado. A la fecha, a mediados de julio, que tenemos ya las cifras actualizadas, 145 el año anterior contra 121 durante este año. Esas son las cifras de Antioquia en general. Vemos una caída importante en el Valle de Aburrá. Desafortunadamente, Urabá, Nordeste y Suroeste han tenido unos incrementos, pero digamos que en total hay una caída del 21% en el tema de asesinatos contra mujeres. Rocío Pineda, secretaria de Equidad de Género, aseguró que aunque es complejo cambiar la mentalidad cultural, ese va a ser uno de los motivos para trabajar por el respeto a las mujeres con el apoyo de las autoridades, la administración municipal y la ciudadanía. Sabemos que es muy precaria, que es muy débil esa respuesta institucional, pero ese es el compromiso de este gobierno, cómo lo fortalecemos en cada una de las municipalidades. Quisiera decirles, por ejemplo, que en este momento en el departamento hay 54 municipios que tienen unas mesas municipales con todas las autoridades que buscan realmente poder atender de manera oportuna a las mujeres. Al conocer las causas de esos fenómenos de violencia hacia el género femenino, se podrán desarrollar planes y campañas para la prevención de situaciones violentas. Según la Secretaría de Equidad, los crímenes donde estén implicadas mujeres ya no serán llamados crímenes pasionales, dando así comienzo al cambio cultural.